Por acá en McAllen, Texas Donde comenzó mi idea Bien macizo la perreamos Mucho le aguantamos Nunca nos arrancamos Pero le pegamos De empezar con las bolsitas A movernos más arriba Hoy la cosa es diferente Son grandes los fretes En él hay mi gente Siempre está al pendiente La humildad nos hace grandes Hay que saber de dónde viene uno Soy de muy pocos amigos No tolero a los corrientes Y aunque siempre ando en la lumbre No me quemo El que me conoce bien Sabe que soy de muy pocas palabras Es mejor hacer las cosas Sin tanta publicidad Pocas fotos de mi rostro Y bien pajada Ni con treinta y ocho Emilia no zapata La edición limitada Salí bueno pa' las cuentas Y no me gustó Y no me gustó la escuela Pero si andaré en blindados Con el viejo al lado Que sabe que estamos Bien al tiro y firmes Somos hombres no payasos Palabra y trato de hechos Sé lo que es estar abajo Ya nadie me cuenta Ya andamos arriba Y somos los mismos Pa' relajar un buen gallo En el tiro fino Puntería Y aunque el trabajo es primero Si me enfiesto Con las mejores champañas Eso estáis tomando Puras marcas exclusivas Las que siempre me verán vistiendo Si me ven pinta de fresa Niño bueno Viajes caros lujos Es porque pa' eso es el dinero Para todos en Narvaiz O el NZ Ya que andamos en el ruedo